En esta oportunidad la intención es presentar experiencias que se desarrollaron en pandemia como una forma de resistencia de la escuela en medio de tantas dificultades encontrando maneras de garantizar el derecho a la educación hoy nos acompañan maría belén y turri es profesora de nivel inicial belén estudió en el instituto de formación docente y técnica número 15 de la ciudad de campana desde el año 2019 es directora del jardín 922 ubicado en la reserva natural isla botija alejandro álvarez gallego es licenciado en ciencias sociales magíster en estudios políticos es doctor en filosofía y ciencias de la educación además de la docencia y la investigación ha desempeñado diversos cargos de gestión tanto en la universidad pedagógica nacional de colombia como en la secretaría de educación de bogotá y el ministerio de educación juan carlos serra es investigador docente de la universidad nacional de general también sarmiento coordina junto con alicia amerodo la materia residencia 1 la escuela ámbito del trabajo docente en abril de este año organizó junto con celia salit y mariano campilia de la universidad nacional de córdoba un encuentro sobre prácticas y residencias en pandemia melina melina paola higueras es profesora de lengua y literatura es directora de la escuela docente de la escuela secundaria 14 una escuela de junín que pertenece al ámbito rural también es docente de la escuela de adultos que funciona en el complejo penitenciario de la misma localidad empecemos con algo bien amplio pero que después en la experiencia de cada uno se va a ver reflejado juan carlos como la pandemia desafió el sistema educativo como desafío a los docentes qué tal buenas tardes para todas y todos primero agradecerles la invitación este y agradecerles el espacio de encuentro de reflexión yo creo que la primera sensación no voy a hacer más que describir algo que me pasó a mí y que le pasó al equipo de docentes de la universidad y cuando empezamos a compartir nos pasó un poco a todos así que por ahí simplemente repito algo que identifica este o se sientan identificadas este con lo que les pasó también lo primero el primer impacto creo que es la una de las palabras que fue apareciendo este fue la idea de impacto la idea de incertidumbre y la idea de algo del orden de que hacemos ahora o se nos quemaron todos los manuales y por donde seguimos en el contexto de una incertidumbre también que estuvo vinculada en ese en esas primeras dos semanas de incertidumbre de la temporalidad también no de cuánto iba a durar esto nosotros particularmente en la universidad pensábamos que era algo muy transitorio y cuando intercambiamos a todos nos pareció que esa transitoriedad nos ponía frente a qué hacer ahora y con qué estrategia salir y en el caso este nuestro de la universidad de la universidad general sarmiento y esto me parece que es fundamental empezar a pensar que la diversidad de experiencias también tiene que ver con la diversidad de contextos y la diversidad de antecedentes y de experiencias que cada uno tenía sin duda para la universidad y para el nivel superior algunas de las dificultades que yo por eso me interesa mucho escuchar a belén particularmente la experiencia de inicial donde lo primero que se cae es el corte el contacto cuerpo a cuerpo que es una herramienta para nosotros como docente de trabajo o sea la principal herramienta que nosotros tenemos como docentes empieza por nuestra corporalidad y la desaparición de ese contacto con el otro cuerpo a cuerpo sin duda representó un cimbronazo pero nosotros en la universidad contábamos con el antecedente de cierto trabajo en la virtualidad contábamos con algo que los otros niveles no tienen que es la autonomía de los estudiantes y en el caso particular mío y de muchos docentes también contábamos con ciertas experiencias de enseñanza en la virtualidad entonces eso marca ya una trayectoria diferente en el encuentro con la pandemia que es me parece insoslayable cuando nosotros pensamos en el oficio docente la verdad es que cada nivel tiene una cultura y una experiencia particular del oficio somos todos docentes pero sin duda no es lo mismo la docencia en cada nivel en ese sentido puedo representarme que si para nosotros fue un cimbronazo y en particular en la experiencia de las prácticas y las residencias donde para nosotros es un espacio formativo fundamental el estar en contacto con las instituciones en contacto con los colegas de los distintos niveles en el caso de la universidad del nivel secundario particularmente este ese contacto al estar anulado nos generó una primera una primera duda y una primera procrastinación que es démoslo teórico para decirlo de alguna manera este adelantándome un poco a contar nuestra experiencia démoslo teórico y dejemos la parte práctica para más adelante luego veremos los derroteros de eso pero lo que sí quiero señalar que lo que se cae que es un poco la pregunta que se cae de nuestro oficio y que lo primero que se cae evidentemente tiene que ver con eso que hacemos con el cuerpo en contacto con otros también se cae en función de nuestra experiencia previa y de las condiciones que tenemos para trabajar nosotros partíamos de una experiencia previa de una fuerte convicción en torno al derecho a la educación y de que había que sostener la parada este a como diera lugar desde la experiencia que teníamos sí contando con los recursos que en la universidad por supuesto son tienden a ser mejores que no que en los otros niveles no este con lo cual yo diría lo que se cae no se cae igual para todos y lo que es posible de ser reemplazado no es igualmente reemplazado para todos lo digo también como papá de un niño que vaya a iniciar digamos y también hay otra cuestión que se cae además de ese contacto cuerpo a cuerpo que es se cae algo de nuestra habitualidad en el trabajo básicamente la separación entre un espacio de trabajo y un espacio de vida cotidiana que en nuestro contexto empezó a ser a estar atravesado con lo cual hay hay algo también que que implica una experiencia y una construcción que creo que todavía estamos haciendo y que probablemente este va a dejar marcas de lo que viene arranco por ahí le doy el espacio a Alejandro que creo que sigue para poder ir avanzando creo que hay muchas cosas que se cayeron pero que las vamos a ir pudiendo reponer entre todas y todos con el relato de las experiencias Alejandro bueno muchísimas gracias por la invitación un saludo a todos y a todas estar compartiendo hablo desde una experiencia un estudio más bien que realizamos desde la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia para la Secretaría de Educación de Bogotá desde muy temprano empezamos como a monitorear el impacto de lo que estaba pasando porque creíamos que esto era inédito que esto era algo insólito que esto era algo impensable y que nos tenía sorprendidos a todos y desde la Universidad queríamos como acompañar o más que acompañar como mirar por dentro de la escuela de la educación básica con los maestros empezamos empezamos a entrevistar a maestros a estudiantes a padres de familia orientadores o psicopedagogos a los directivos docentes rectores coordinadores preguntándoles que estaba pasando como lo estaban viviendo que estaban sintiendo y que estaban haciendo porque todos estábamos sorprendidos bueno iniciamos ese estudio del que vamos a hablar más adelante pero yo diría que frente a la pregunta puntualmente yo diría que el impacto es total es decir puede sonar un poco radical lo que voy a decir pero creo que fue un borronazo como cuando llega un tsunami y tumba las estructuras básicas sobre las que estamos montados viviendo utilizamos una categoría que trabajamos en el estudio y nos fue muy útil que es la de gramática del saber escolar de qué sabe la escuela y cuál es su gramática y decimos esa gramática desapareció es decir la escuela no sabía qué hacer porque lo que sabía hacer lo hace en la presencialidad tan sencillo como eso en la distancia además en el confinamiento que fue la primera etapa es decir encerrados no sabíamos qué hacer la gran pregunta que nos hicimos al principio y lo empezamos a compartir con los maestros que entrevistábamos y con la comunidad educativa era esto es escuela al principio nosotros decíamos no con el tiempo pasaron los meses los meses y empezaron los maestros fueron los maestros que decían esto es escuela lo que pasa es que es otra modalidad de escuela pero aquí estamos nosotros nosotros al final dijimos ok pero de la escuela queda muy poco queda el maestro es decir como que pende de un hilo lo que llamamos el vínculo pedagórico dependiente del maestro pero la escuela es mucho más que el maestro es mucho más que el maestro es el encuentro son los pasillos es la entrada y la salida es la cantidad de movimiento que hay en la vida cotidiana y el maestro aquí ya todo se lo perdió entonces la propuesta la posibilidad de formar que no depende del maestro depende de la escuela en su conjunto de toda la experiencia se perdió de ahí no había esa formación se perdió quedó pendiendo de lo que podía hacer el maestro buenamente en nuestro caso con un porcentaje muy alto de niños sin posibilidad de conectarse sin wifi sin sin aparatos sin con un teléfono no inteligente y si era inteligente sólo había uno para toda la familia luego las dificultades eran inmensas y dependía de una llamada telefónica de un whatsapp de un correo electrónico casi siempre teléfono en fin entonces el vínculo era muy poco es decir decimos el vínculo es como un pequeño hilo de todo lo que es el sistema educativo en su conjunto y la institución escolar entonces en realidad no no creemos que el impacto sí fue drástico se está restableciendo sí pero y habrá que hacer balances de la experiencia y de qué quedó y qué le queda a la escuela digamos ahora que regresamos ahora que estamos progresivamente regresando esta experiencia que le va a dejar algunos dicen que volvemos a lo mismo que sigue igual nadie puede predecirlo habrá que esperar un tiempo para hacer una valoración pero en síntesis yo afirmo afirmamos que lo que vivimos fue una suspensión drástica de lo dijo una mamá en una entrevista con esta frase dijo esta educación no es el derecho a la educación es decir puede ser otra cosa pero el derecho a la educación como lo tenemos entendido asumido en el sistema escolar instituido hace no sé 200 años en nuestros países ese sistema se cayó es decir se desbarató entonces ahí bueno podemos matizar y podemos entrar a mirar cosas que nos ayuden a ver que en unos casos hubo más presencia hubo más acompañamiento hubo más actividades o menos y en eso también encontramos una gran diversidad no en los colegios de Bogotá públicos oficiales pues hubo una gran diferencia y esa fue una característica también del estudio que un hallazgo digamos la inmensa diversidad porque es como como bien dijo Juan Carlos como esto no no había un manual no había un libreto para estos casos en caso de incendio haga esto o aquello y nos entrenan y nos y nos preparan para el caso de terremoto ya sabemos qué hacer aquí no había manual y entonces definitivamente improvisamos literalmente improvisamos se improvisó todo el tiempo ya luego empezaron a sistematizarse algunas cosas y a regularizarse pero en general hubo una gran diversidad cuando se improvisa todo el mundo hace lo que tiene a la mano lo que se le ocurre incluso dentro de un mismo colegio no era fácil que el rector o los coordinadores se pusieran al frente inmediatamente y hubieran directrices que todos los maestros siguieran de la misma manera no cada maestro tuvo que empezar a inventar a crear a improvisar hicieron cosas maravillosas por supuesto increíblemente maravillosas al principio muy referidas al acompañamiento afectivo emocional e incluso el tema de la comida no la solidaridad para conseguir los mercados para poder resolver el problema y de la violencia y de la violencia y de la violencia que se agudizó mucho en sitios en espacios de confinamiento de hacinamiento donde vive muchos de nuestros niños hasta ahí dejaría yo como la primera reflexión y gracias por la por el espacio Belén hablamos de lo universal de lo común Alejandro en su acento nos recuerda que no nos pasó solo a nosotros pero lo vivimos en cada uno de nuestras maneras en las que llevamos adelante este maravilloso oficio contanos de vos contanos de tu jardín contanos de tu experiencia y de la experiencia que vivieron colectivamente de donde vos ejercés este hermoso oficio buenas tardes a todos gracias primeramente por este espacio tan rico bueno yo estoy en el jardín desde el año 2018 yo era preceptora primeramente luego bueno quedé en el cargo de la dirección y cuando cuando yo comencé jamás pensé pasar por una pandemia y bueno antes hago un breve introducción a lo que es mi jardín está ubicado en la isla botija está a 41 kilómetros de la ciudad de zálate vamos la lancha sale desde un recreo y ahí navegamos una hora en el río carnauazú el jardín se creó en el año 2014 tiene una sola sala multiedad actualmente concurren 20 niños de 3, 4 y 5 años también está inmerso en la isla por eso el año pasado cuando fue la pandemia cuando fue todo tan de repente se nos hizo complicado el vínculo pensamos qué hacer y primeramente los dos primeros meses estábamos como muy centradas en el plan anual pensando como si hubiera sido un año normal y con el correr de los tiempos nos dimos cuenta que no y entonces pensamos en qué era lo más importante y también lo que cada familia estaba en ese momento viviendo porque fue un año que muchas familias han pasado por pérdida de seres queridos problemas económicos y entonces nos centramos yo armé un grupo de whatsapp con los papás que antes no no había no lo usábamos entonces por ahí por ese medio enviamos era por medio de audios la voz fue nuestro canal nuestra nuestra herramienta por medio de audios enviamos juegos hacíamos propuestas de por ejemplo jugamos en la casa al veo veo por ejemplo en su casa busquen algo de un color rojo o azul entonces los nenes enviaban audios y hablaban entre ellos también porque estuvieron en el jardín 20 días y antes del antes del antes del de que nos nos ayudaron a todos y el único contacto que teníamos era una vez al mes cuando dábamos mercadería ahí entregamos material didáctico y también útiles porque hay niños que no los tenían entregamos lápices masas cortantes todo lo del jardín fue para los los niños el este jardín comparte el previo con la escuela 32 que es primaria y con la secundaria número 5 con ellas con ellas con ellas tres con las tres directoras armamos muchas redes para poder llegar a todo a todos los niños y que ninguno se nos se nos pierda se nos queda en el camino por suerte durante todo el año pasado estoy desmontada con todas las familias el vínculo no se rompió logramos hacer jardín porque aunque no estábamos en el espacio físico el jardín estuvo estábamos estaban los niños estábamos nosotras las docentes de las maneras yo creo que fue la mejor manera que hemos encontrado para estar en contacto con los niños porque desde ese 20 de marzo que que nos confinaron yo no los vi hasta este año y fue difícil allá en la isla contanos un poquito más que del principio de dónde llegan los los niños y las niñas que van al jardín si el en el jardín hay tres lanchas dos de ellas vienen de la provincia de entre ríos una vez de ibicuy otra desde villa paranacito y la tercera que es donde vamos todas las docentes desde que hay del el recreo que hay de y cuántos son los niños que asisten al jardín somos 20 20 niños de 3 4 y 5 años bueno melina hablábamos recién de inventarse reinventarse pensar pensarnos la propuesta de la secundaria que nos gustaría que nos cuentes en qué ámbito se desarrolló cómo surge a partir de qué cómo hicieron para para esto para seguir haciendo escuela bueno ante todo muy buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias por este espacio de intercambio de experiencias la escuela secundaria número 14 se encuentra emplazada en el distrito de junín tiene su sede en una localidad que se llama fortín tiburcio que se encuentra a 40 metros de la ciudad de junín y tiene una extensión 2140 en un pueblo rural también que se llama agustina en cada uno de los servicios educativos asisten un promedio de 30 estudiantes siempre el objetivo de nuestro proyecto institucional siempre tuvo que ver con una fuerte vinculación comunitaria y eso se evidenció durante la pandemia porque no se no se quebró al contrario puedo decir a través de diversas experiencias que hasta se fortaleció menciono tres tres proyectos y voy a explicar con más profundidad uno hicimos un proyecto que se llamaba mira como lo entendí que es un canal de youtube en el cual los los estudiantes y las alumnas explicaban a otros pares los procedimientos matemáticos producían editaban bueno y eso tiene que ver con una apropiación previa después editaron produjeron y escribieron un libro de cuentos matemáticos también para explicar los procedimientos matemáticos y hubo una tercera experiencia que tiene que ver con una escuela que se llama escuela número 36 y bueno paso a detallar un poquito de que de qué se trató en la extensión 2140 de la localidad de agustina por favor mariela si puede poner la imagen la primera imagen en la extensión 2140 en el año 2019 cambia su orientación a bachiller en turismo nada más ni nada menos una industria que se vio sumamente afectada durante la pandemia y las y los estudiantes a mediados de marzo cuando comienza la pandemia comienzan a este a trabajar en esta orientación con la puesta en valor de los recursos naturales y culturales del pueblo ahí vamos entonces la extensión 2140 bueno entre agustina y tiburcio hay un camino rural campo adentro que une los dos pueblos y entre en esa unión a mitad de camino hay este bueno esa es la escuelita de de agustina y ahora la imagen que sigue en mariela y van a poder este esa es la escuela de tiburcio y éste le estaba comentando que entre agustín y tiburcio a mitad de camino hay una escuela rural la escuelita número 36 que dejó de funcionar hace 50 años esa escuela de funcionar hace 50 años no la naturaleza hizo su trabajo la llenó de maleza de árboles y los estudiantes que empezaron a indagar sobre las historias que se tejían alrededor de esa escuela apariciones la luz mala supuestamente un cementerio de los pueblos originarios que se emplaza al costado en el cual este genera se le atribuyen gritos y llantos pero también había otras historias y que tienen que ver con esos niños y esas niñas que iban a esa escuela y que hoy son los abuelos las abuelas los vecinos los padres de nuestros estudiantes entonces ellos empezaron a recopilar esas narrativas de cómo era la escuela que hacían cómo lo vivían empezaron a recopilar un registro muy importante fotos grabaciones entrevistaron a fueron al este de manera virtual por supuesto al archivo histórico bueno un registro muy importante así fue como llegamos a dos hermanos que viven en buenos aires los hermanos sobre aire que eran los hijos de este muy recordada muy importante para para la comunidad aquel momento fue riquísimo el aporte de estos hermanos tal es así que hicimos una reunión virtual este y ellos empezaron a relatar ya más desde adentro todo lo que acontecía en esa escuelita quedó muy este instalado en la memoria colectiva la anécdota cuando no podían llegar a la escuela por el mal tiempo entonces la mamá anudaba los guardapolvos de sus hijos y de ella y los agitaba para que para que el tren de carga pare puedan subir y puedan llegar a la escuelita bueno como esas un montón de historias que no venga no voy a demorar fue así que el tiempo transcurrió y llegó a nosotros la propuesta de buenos aires fantástica que era un concurso literario de la dirección general de cultura y educación y nos suscitó la idea de que todo está todo este compilado de historias de narrativas y de relatos como la imagen lo representa eso es un abuelo narrando no este y una nieta imaginando a su abuelo niño bueno fue así como todas esas historias fueron recopiladas y tuvo un giro fantástico mítico el como que el concurso no nos dio la idea y bueno quedó un también este un caudal de de producciones importante y que bueno y hoy se compilado ese proyecto de un libro que estamos terminando de editar este para para que tenga un formato impreso y este de esta manera creo que recién juan carlos hablaba de la carencia no de lo corpóreo y yo digo cuánta cuánta razón hay en eso no en la pandemia porque precisamente para que la educación suceda tiene que gestarse el encuentro con el otro así que bueno esa fue así brevemente la la reseña que quería transmitir gracias melina juan carlos hablábamos al principio de la universidad de otras condiciones en las que trabajamos contarnos un poco la experiencia de ustedes a través de la universidad general también para empezar quiero recuperar que hay una identidad en lo que están contando que tiene que ver con que nosotros también transitamos la perplejidad del momento alejandro retomó la idea de improvisación y yo creo que precisamente la improvisación si uno recupera la idea de la improvisación en el jazz por ejemplo en la música la improvisación la hace el virtuoso o sea quiero ponerle cierta connotación positiva a esa improvisación que transitamos todos los docentes porque yo empecé hablando de la caída que era un poco tu pregunta de aquello que no era posible de esa imagen de se nos quemaron los manuales pero también quiero destacar que lo que nos sostuvo fue la experiencia que teníamos y que eso eso es lo que da entre otras cosas lugar a la improvisación y lugar a estas experiencias que todos los docentes de alguna manera pudimos desplegar entonces digo la propia experiencia ha sido un sostén en la pandemia lo que creo que también ha sido un sostén por lo menos lo que yo pude visualizar en el orden de la experiencia de las escuelas secundarias y que algo de esto este recién estaba comentando del concurso digo hay algo de la política pública que también es un sostén y que hubo política pública y hubo ausencia de política pública presente y pasada digo bueno los docentes estamos acostumbrados a las interrupciones habitualmente nos centran en el aula en el momento estábamos explicando algo y habíamos logrado la atención y por ahí entra el preceptor a pedir alguna planilla me parece que la interrupción de recién es un fractal de lo que nos haya nos ha pasado este durante la pandemia esta lucha con la tecnología y bueno les pedimos disculpas y seguimos en la reflexión de eso porque de alguna manera yo estaba señalando creo que por ahí se interrumpió que un soporte de la situación de caída de la caída que sufrimos todos ante el impacto este a este tsunami que decía alejandro este parte de ese soporte era nuestra experiencia parte de ese soporte ha sido la política pública por definición la política pública siempre nos va a parecer insuficiente y siempre vamos a destacar lo que falta pero quiero señalar que por lo menos en la experiencia nuestra de visitar entre comillas las escuelas secundarias de la zona porque nuestra experiencia fue con sostener la las residencias en el caso de mi materia que hacemos una observación más institucional y no dan clases nuestros estudiantes lo pudimos sostener en la virtualidad y aparecía la política pública en los cuadernillos en los este en las cuestiones de alimentación que Belén también mencionaba en las orientaciones que siempre llegan tarde pero porque necesariamente tienen que llegar tarde hay algo de un devenir de los hechos frente a la respuesta que puede dar algo planificado siempre hay un un delay y ese delay entre las orientaciones lo llenamos los docentes con nuestra experiencia por eso señalaba que la improvisación sólo la puede jugar realmente el que tiene una experiencia y además el otro sostén el otro sostén este para mí ha sido la cooperación ha sido el trabajo cooperativo ha sido el encuentro ha sido la reflexión en ese contexto es que nosotros trabajamos colaborativamente porque es tradición de nuestra materia y porque tenemos las condiciones para para hacerlo y también nos propusimos trabajar colaborativamente con los colegas de la universidad de córdoba recuperando como decía creo que por ahí se cortó este la experiencia previa de las jornadas nacionales de prácticas y residencias que en el 2002 desde el la promoción de gloria edestein nos abrigó muchas veces en córdoba a reflexionar acerca de qué hacíamos en las prácticas y las residencias producto de esa experiencia nos juntamos junto con alicia merodo y el equipo de la universidad y este celia salir y mariano campilia propusimos un encuentro reflexión este en abril de este año para poder ir entendiendo qué es lo que pasó y qué experiencia podemos sacar de eso esa esa ese encuentro está subido en youtube este precisamente en el sitio de la universidad de general sarmiento que es reuniones y de hacho por ahí si alguien tiene interés y estamos prontos a este poder producir y vamos a hacer lo posible para para difundirlo a través también de la dirección pudimos hacer un libro que que justamente habla de las prácticas y residencias en contexto de pandemia narraciones experiencias y reflexiones que es de lo que se trató un poco este intercambio y lo es de la posibilidad de pensar sobre lo pasado y sobre lo que estábamos haciendo también es posibilidad de encuentro este de alternativas de lo que va a venir porque si tenemos la convicción de que aún con este retorno lento este hacia la presencialidad hay ciertas marcas de la experiencia de la pandemia que van a quedar este y sin duda van a quedar en el nivel de en el nivel superior no y en el nivel de la formación docente donde ya se está hablando la bimodalidad ya se está hablando de algunas materias que puedan este darse en forma virtual y semipresencial y que esto es un algo que se venía atisbando con el tiempo pero que la pandemia no nos dejó alternativa y hoy podemos llevarlo adelante la experiencia que yo puedo decir de mi materia pero que de alguna manera expresa las experiencias de muchas de los colegas con los que nos encontramos en nuestro intercambio fue por un lado admitir la incertidumbre pero por el otro lado pensar que nos sostuvo yo decía que bueno que un lugar de esos de sostenimiento fue la experiencia y la experiencia yo diría en un doble sentido la experiencia en sentido clásico como eso que nos da el tiempo que nos permite afianzar las prácticas que nos permite simplificar ciertas complejidades que es lo que tanto le cuesta al docente cuando recién se inicia este que nos permite hacer foco en algunas cuestiones y descartar otras sí y también la experiencia que es acumulación de lecturas acumulación de las propuestas de enseñanza acumulación de las de las consignas que ya teníamos preparadas en la presencialidad pero que ahora reeditadas y de significadas pudimos hacer de algún modo la experiencia que nos dan las discusiones la experiencia que nos dan los errores cometidos y las decisiones tomadas o sea esa experiencia que nos da la historia y que y que tradicionalmente es una experiencia que ha sido reconocida entre los docentes y por eso nos pagan antigüedad porque hay algo que se está está reconociendo pero también experiencia en el sentido del contacto con la situación actual experiencia con las que nos dan contacto con las circunstancias que nos da el contacto con los otros que es experiencia que es presencia y atención con la situación que se presenta eh ahí hay un lugar de 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 sostenimiento de lo de lo que se pudo hacer y que tiene que ver con algo de lo que las compañeras recién mencionaban de responder a lo que aparecía y que se y que se sostiene desde esta doble acepción de experiencia que estoy dando y digo que es experiencia que implica una conciencia del los aportes que nos está dando la historia, pero también la sensibilidad para diferenciar aquello que la historia no nos da y que el presente nos demanda, aquello que es reiteración y aquello que es novedad. Y experiencia que nos permite saber dónde tenemos carencias y dónde hay desafíos en lo nuevo. Por eso yo digo que es verdad que tuvimos una sensación de que se me quemaron todos los manuales, pero salido de esa perplejidad, hubo mucho contenido que pudimos sostener nosotros en nuestra universidad, pero yo por el diálogo que he tenido y el intercambio con otras universidades y con colegas de los distintos niveles, permitió sostener. Entonces digo, es la política pública, es la experiencia, y es la experiencia en el encuentro, en la cooperación, en la confianza, en los equipos. Pero yo creo que también hay algo que permitió sostener y que es fundamental, que tiene que ver con algo del compromiso político con lo que estamos haciendo. También ese compromiso político que yo no puedo afirmar afirmar que está en todos los docentes y que está en todas las instituciones. Lo que digo es que cuando ese compromiso está, que está hecho también de historia y de las tradiciones de las instituciones, y que yo creo que nos caracteriza en buena medida a los docentes en todos los niveles, es un compromiso político con ese lugar que tenemos nosotros como docentes para defender el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Y ese compromiso, aunado con la experiencia y aunado con la cooperación, yo creo que ha sido una herramienta que permitió pasar el mal trago, como se pudo con la heterogeneidad, pero digo, sin la convicción de que, por ahí no sé, pero le busco la vuelta, tampoco fue posible. O sea, y yo ahí nuevamente recupero esta idea que Alejandro también un poco sugirió y que, bueno, esta idea de, y que yo creo que es necesario seguir defendiendo, ¿no?, de que la presencialidad se redujo con la escuela. Yo creo que hubo escuela, hubo otra escuela, pero yo no minimizaría el lugar que tuvo todo el sistema educativo para salir del paso. ¿Alcanza con lo que, con la virtualidad? Sin duda no. Este, además entendemos que las familias, desde la construcción histórica de lo que es hacer escuela, hacer escuela implica la presencialidad. Pero yo creo que sin la escuela que hubo, los escenarios de abandono y de profundización de la desigualdad hubiese sido mucho peor. Entonces yo tampoco resignaría políticamente tan fácilmente la idea de que se volvió a la escuela hace un mes con la presencialidad, ¿no? Y poder encontrar los matices y encontrar la resignificación que se dio en este tránsito, que sin duda fue heterogéneo y que en muchos casos fue difícil de sostener para aquellos que no tuvieron conexión, aun cuando también ha habido política pública, en el caso de la provincia de Buenos Aires por lo menos, con docentes golpeando las puertas de los estudiantes para ver qué había. Dejo acá porque, bueno, se va el tiempo y así podemos escucharnos todos. Sí, vamos a compartir con Alejandro las experiencias de Colombia, de Bogotá. Bueno, gracias. He propuesto que se presente un corto video de ocho minutos larguitos que recogen y resumen los hallazgos del estudio. Creo que es un video ameno, lo hicimos con la intención de difundir entre la comunidad educativa, los maestros, las maestras por supuesto, pero también los jóvenes y queríamos llegar a ellos con esta reflexión. Veamos el video y podemos comentar si es necesario algo más del estudio. Durante mucho tiempo, la escuela ha sido el lugar al que los niños vamos a aprender sobre los números, las letras, las artes y todo el conocimiento de la humanidad. Y hasta hace un tiempo, era un espacio físico en el que nos encontrábamos con nuestros maestros y compañeros para vivir muchas experiencias. Pero a partir de la pandemia y el cierre de nuestras escuelas por COVID-19, tuvimos que tomar las clases desde nuestras casas con el acompañamiento de madres, padres o algún familiar. Mientras nuestros maestros hacían esfuerzos por seguir enseñándonos. Poco a poco hemos vuelto a los salones de clase. Así como todas las personas están volviendo a sus lugares de trabajo, a las calles y a la vida en la ciudad. Pero esta experiencia debemos valorarla y aprender de ella, para que cuando regresemos a la escuela podamos aprovecharla mucho más. Con el propósito de conocer las vivencias, las prácticas, las lecciones aprendidas y las propuestas de los distintos actores de nuestras comunidades educativas, adelantamos el proyecto Valorar la Experiencia Volver a la Escuela entre la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Para qué? Esperamos que este estudio contribuya a entender mejor lo que nos ha ocurrido, pero también a procurar nuevas formas de organización de la escuela y acciones que renueven sus prácticas pedagógicas, así como la formulación de nuevas políticas educativas. ¿Cómo lo hicimos? Para tener elementos de juicio y comparar lo que estaba sucediendo en Bogotá, leímos otros estudios que se han realizado en el país y en otras partes del mundo. También investigamos en la prensa los debates en torno a lo que estaba sucediendo con la educación durante esta emergencia. En segundo lugar, consultamos los informes que la Secretaría de Educación estaba elaborando sobre su estrategia Aprende en Casa, una plataforma virtual pensada para apoyar a la comunidad educativa en los procesos pedagógicos. Luego, quisimos preguntar directamente a madres y padres de familia, estudiantes, maestros, orientadores y directivos a través de entrevistas, grupos focales y encuestas, cómo se habían sentido durante este tiempo de confinamiento, qué hicieron para seguir enseñando, aprendiendo y acompañando los procesos educativos. En las entrevistas, nos contaron cosas increíbles que nos ayudaron a entender qué rumbo ha tomado la educación en medio de la crisis sanitaria. Después de haber puesto sobre la mesa la información recogida en el estudio, hemos llegado a las siguientes conclusiones, que ordenamos en torno a cinco ejes esenciales en las prácticas formativas. El primer elemento que se transformó fue el tiempo y el espacio. Es cierto que las labores escolares continuaron, pero de una forma completamente distinta. Se alteró la vida cotidiana de la familia y con ello los estados de ánimo y el equilibrio socioemocional de toda la comunidad educativa. O sea, tienes que enganchar a los niños y además tienes a las familias ahí echando ojo de lo que tú estás haciendo, ¿no? Que es todo. Todo el mundo está mirando tu clase y no puedes salir con cualquier cosa. Ellos saben que ellos cuentan conmigo porque yo estoy aquí encerrada día y noche, estar muy pendiente de ellos, de sus cosas. Vimos cómo se fueron creando nuevos ritmos, nuevos horarios, nuevas jornadas de manera inédita, original y muy creativa. Pero a veces con grandes dificultades dadas las condiciones económicas y la falta de espacios adecuados para poder cumplir plenamente con la tarea de la escuela. El segundo elemento fue la práctica pedagógica. Los maestros tuvieron que ocuparse de ayudar en la supervivencia alimentaria al tiempo que realizaban guías en modalidades muy distintas, realizaban proyectos pedagógicos transversales, flexibilizaban los currículos y priorizaban temas. Esta fue una enorme posibilidad para esa transformación pedagógica que se nos venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que a muchos profes en este ambiente se les midió eso. Venga, yo si estoy haciendo lo que me gusta porque es que me tocó dar más de lo que estaba acostumbrado. Es puro amor, decía un profe. Esto es puro amor. También fueron muy creativos buscando cómo llegar a los estudiantes que no tenían conectividad. Vimos también casos de maestros que no se prestaron para el trabajo colaborativo y siguieron trabajando en sus clases más tradicionales. Se flexibilizaron las formas de calificar dando paso a la evaluación cualitativa, aunque no faltaron los debates y las resistencias para hacerlo. El tercer elemento que identificamos fue la creación de nuevos vínculos con las tecnologías de la comunicación. El uso de las tecnologías oscilaba entre la completa apertura a los servicios que brindaban los dispositivos móviles y la cautela por la falta de conocimiento o por la falta de acceso a ellos. No teníamos contacto de los estudiantes porque teníamos prohibido contactar con los estudiantes fuera de la escuela. Muchos estudiantes tuvieron dificultades serias para conectarse de manera remonta. Se hizo visible una suerte de analfabetismo digital que sufrieron algunos maestros, familiares e incluso estudiantes. Esto nos ha mostrado yo creo que a la humanidad y más que todo a nosotros como estudiantes ser uno autónomo de sus cosas. El WhatsApp, YouTube, las plataformas para encuentros sincrónicos y las redes sociales fueron los nuevos mediadores pedagógicos. Si antes se miraba con reserva para proteger a los estudiantes, hoy se han convertido en los nuevos mejores amigos. El cuarto elemento fue la reconfiguración del derecho a la educación. La crisis agudizó las viejas desigualdades sufridas por las familias que hacen parte de la educación pública. Gran incertidumbre también porque realmente era un escenario que no se nos sabía que era nuevo y que sigue siendo aún nuevo para muchos. Las familias que no tuvieron posibilidad de conectarse quedaron excluidas del derecho a la educación. Ante estas situaciones, la comunidad educativa aboga por un estado que reduzca la brecha digital, educativa y social. La percepción de muchos maestros es que las políticas educativas están muy distantes de las realidades familiares. Porque la escuela se había retrasado sobre las realidades sociales de los estudiantes y la escuela se rezagó durante mucho tiempo y vino a una realidad en donde la escuela ni siquiera tenía información sobre sus mismos estudiantes. Sin embargo, gracias al apoyo de todos los actores y en particular de los directivos, se mantuvo de alguna manera la organización escuela. En varios colegios hubo una oferta institucional amplia y servicios de bienestar a favor de las familias. El quinto elemento se refiere a la escuela que vendrá. La pandemia, según nuestros hallazgos, ha develado que la escuela sigue siendo un espacio fundamental para la formación de las nuevas generaciones. Sí, nos golpeó a todos, absolutamente a todos. Porque, bueno, no soy el único que, digamos, extraña volver al colegio. Mucha tristeza porque retomar estos dos años de aulas virtuales, clases virtuales, ha sido muy complicado para todos. No se aprende lo mismo. Aunque casi no me gusta estudiar así porque casi no le pongo cuidado mucho a las clases. Me gustaría más estudiar presencial. En este tiempo, se ha producido un daño sensible a muchos niños, niñas y adolescentes. Por esa razón, ahora más que nunca, se percibe a la escuela como un espacio más seguro. Pero además, se ha extrañado ver el mundo a través de otros ojos, diferentes a los de la familia. Y se ha reconocido el valor que tiene delegar en una institución especializada y en profesionales de la educación la labor formativa. Volveremos a la escuela, pero seguramente será otra escuela. Si quieres conocer más sobre la investigación, las encuestas o las entrevistas, te invitamos a entrar a nuestra página web www.valorarlaexperiencia.com en la que podrás mirar de manera detenida toda la información y leer la cartilla y el informe final en donde te contamos los detalles de los hallazgos del proyecto. Por último, te invitamos a seguir cuidándote. La crisis sanitaria no ha terminado aún. Debemos seguir uniendo esfuerzos para salir adelante de esta situación global y así lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes vuelvan a una escuela renovada que enseña, pero también aprende y cambia según lo pide el tiempo. Bueno, es un trabajo en equipo. Participamos María Pilar Hunda, John Henry Orozco, Nils Sofir y yo como equipo de investigadores y otras personas como apoyándonos en la tarea de las entrevistas, las fichas, en fin. Ahí está el material y bueno, fue un gusto poder compartir este trabajo que hicimos y esperamos que de pistas, si hay ocasión de mirar en detalle el estudio, pues para, como decíamos, como para pensar la escuela que vendrá y sobre todo las políticas públicas que han de reforzarse. En Colombia el contexto es muy distinto al de Argentina en términos de política pública, no en educación. Tenemos unos atrasos vergonzosos en política pública educativa. Gracias por el tiempo y la oportunidad. Bueno, como para ir cerrando en los últimos minutos, quisiera que yo que pudieran, que les parezca compartir, si les parece también los invito a pensar algunas observaciones que si bien van a ser prematuras, podemos ir teniendo desde que empezamos a vernos nuevamente, desde que empezamos a compartir algunas de las cuestiones de lo común que habíamos perdido. Belén, ¿qué pudiste empezar a pensar en esto que nos dejó la pandemia y que aparece en el jardín nuevamente junto con los niños y las niñas que comenzaron a ir? Yo lo que creo que esto, lo que me dejó la pandemia es el vínculo sigue exactamente igual. Cuando yo este año vi a los niños ese 2 de marzo, hubiera sido como que el año pasado no pasó exactamente nada. El vínculo estuvo intacto. Y hablando personalmente, lo que siento que me dejó, como dijo Juan Carlos, que la experiencia nos hizo salir adelante, yo creo que el amor fue un motor importante para salir adelante. Y también nos hemos hecho resilientes sobre una mala situación porque cada uno vivía un día a día, no sabíamos lo que iba a pasar, pero sin embargo tomamos eso malo y seguimos adelante. Gracias Estefanía. No, a vos. Melina. Sí, a mí me parece que lo que nos levantó es ese querer estar, pero ese querer que ya no es una intencionalidad, sino ese querer como algo preciado, como algo atesorable. Esta es la semana de la formación docente y bueno, yo lo que les quiero desear a cada uno y cada una de los docentes es que propicien una educación en la cual se pueda garantizar ese derecho, como una educación cosmopolita, como una educación cosmopolita, que pueda llegar a cada rincón de nuestra provincia y que la escuela siempre sea su patria. Nada más. Juan Carlos. La verdad que básicamente agradecer este encuentro y me quedé pensando en algo de lo que Belén decía y retomando lo que dije al principio del cuerpo, como hay algo de los vínculos de la emocionalidad que se pudo sostener. Y esto era algo que pensamos que no era posible, que la mediación de la tecnología no era posible sostener eso, que son los aspectos que más extrañamos, el contacto. Y esto que vos decís, Belén, de parece que no pasó el año, es llamativo y es interesante y creo que por lo menos yo tengo la misma experiencia, de que hay algo que se sostuvo gracias a la tecnología que nos quitó mucho, por supuesto que más nosotros como latinos estamos acostumbrados a tocarnos, a abrazarnos y que hacemos cierto culto de esa presencia. Sin embargo, a mí no se me escapó que cuando empezaste con tu relato, Belén, se te veía emocionada y esa emoción se transmite. Entonces, me parece que hay un aprendizaje también ahí, de que no nos detiene tanto, no es tan fría la computadora. Lo que hace frío a la computadora es la frialdad que ponemos nosotros y la distancia. Pero cuando nosotros dejamos ver ese compromiso o el amor, como lo llamaste, yo puse posicionamiento político, como queramos ponerlo, pero hay algo ahí que la pantalla se logra romper. Me queda esa reflexión. Alejandro. Bueno, para cerrar, yo tal vez no soy tan optimista como Juan Carlos. Soy más bien como escéptico y crítico del, digamos, no digo que Juan Carlos haga parte de esa apología que se está haciendo ahora de las tecnologías, de la virtualidad y de la educación a distancia. Y aquí está ganando fuerza todo ese rollo muy gringo de homeschooling. Y hay una, casi como algo orquestado para promover que ya podemos seguir educándonos de esa manera. Y nosotros somos como muy radicales en decir no, la escuela no la podemos reemplazar por las tecnologías, ni por la virtualidad, ni a distancia, ni el homeschooling. Definitivamente, estar en la escuela es una experiencia que es hija de la modernidad, pero que es irreemplazable. No la reemplaza, muchas otras modalidades educativas hay, sí, claro, en el centro comercial se aprende, en la familia se aprende, en la iglesia, en la calle, entre los amigos, en las redes sociales, claro. Pero la experiencia formativa de la escuela es irreemplazable y, pues, por eso nosotros decimos, queremos y creemos que hay que volver a ella y, claro, renovarla, enriquecerla, mejorarla, por supuesto. Pero como que somos radicales. Este susto de la pandemia es para no volverlo a tener quienes defendemos a la escuela. Gracias. Quiero decirte, Alejandro, que coincido con lo que decís plenamente. Lo que no minimizaría es la potencia de las tecnologías y que creo que minimizarla en el pasado fue costoso en esta pandemia. Porque si hubiésemos estado más preparados, también hubiese sido menos profunda la desigualdad. Pero coincido en cada palabra de las que dijiste, porque sin duda hay algo de la experiencia completa de lo que se vive en una escuela, que no es reemplazable, como no es reemplazable el rol nuestro como docentes en la enseñanza y en la formación. Eso creo que quedó más demostrado ahora porque las familias tuvieron experiencia de lo que implicaba hacerse cargo de eso. Entonces yo creo que hoy estamos bastante más lejos del homeschooling porque las familias no lo van a tomar. Justamente porque hay algo de la experiencia y la presencialidad que es irreemplazable. Pero también abogo por sostener la mente abierta a lo que sí es posible sostener con la virtualidad. Y creo que hay mucho para explorar ahí. Bueno gente, creo que en lo que hemos ido conversando aparecen las respuestas a algunas de las preguntas que aparecieron ahí en el chat. Así que me parece que es un buen momento para que Alejandra, que nos acompaña, pueda cerrar esta maravillosa semana que compartimos. Bueno, gracias Estefanía. Gracias a cada una y cada uno de ustedes. Mientras Lassi los escuchaba, pensaba cuánto de común, en algunas palabras que usaba Alejo, y que usaba Belén, y que usaba Juan Carlos, y también pensaba cuánto de diferente. Porque el lugar del Estado en la Argentina no tiene nada que ver con el lugar del Estado en Colombia, con Alejandro hace mucho que trabajamos juntos en políticas de educación comparadas. Y efectivamente el lugar del mercado en Colombia y esa mirada a otros países que están cerca, o esa referencia que él decía recién, hace que el peligro de los discursos que esos polarizadores hayan ganado con la pandemia. A la vez creo que lo que señala Juan Carlos, y también algo de lo que muestra el videíto de Bogotá, los chicos extrañando la escuela. Esto nos permite afirmar que hubo escuelas este tiempo en nuestras comunidades, hubo otras escuelas. Y esperamos que en lo que estamos iniciando en la presencialidad en nuestras instituciones en la provincia de Buenos Aires, y en lo que esperamos sea un año próximo de experiencia completa de presencialidad, también hayamos aprendido cómo no dejar que se nos escurra una experiencia de la riqueza, la que cada uno de ustedes trajo hoy. Así que tenemos también la responsabilidad de pensar sobre esto que pasó. Así que por todo eso muchísimas gracias, muchísimas gracias a los cinco. chicos, quiero solo un saludo, cerrar la semana de la formación docente, como decía Estefanía, una plena de conversaciones muy ricas. Digo, empezamos con Enes Dussel y Jorge Larroza, acerca de esto de no olvidar el mundo en común. Empezamos con ese diálogo entre ellos. Trabajamos en los caminos de la ESI y escuchamos también experiencias muy potentes en distintas instituciones. Trabajamos la historia de la terciarización del magisterio en la Argentina, en la celebración de los 50 años y escuchamos historias institucionales ayer absolutamente atesorables y conmovedoras. Y escuchamos experiencias en pandemia, las que ustedes contaron hoy, las lecturas y escrituras del martes. Yo quiero decir que lo común que tuvo la semana de la formación docente, además de mostrar que hubo escuelas, además de mostrar eso, otra escuela, por supuesto, creo que es que reconoció múltiples autorías. Porque las directoras de escuelas, porque las estudiantes de los institutos, porque los formadores de los CIE, porque las profes de las escuelas secundarias, de los institutos, nuestros colegas de las universidades, entonces, tomamos la palabra. Y esa era nuestra manera de festejar la semana de la formación docente, reconocernos a todas y a todos, autoras y autores, de un tiempo que ha sido muy difícil, muy complejo, que ha dejado muchísimos dolores, que también tenemos la responsabilidad y que deje experiencias valiosas para fortalecer nuestra escuela pública. Así que, bueno, un agradecimiento a ustedes y a ustedes, a todas y a todos los que nos acompañaron en esta intensa semana. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y por el intercambio. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a Rocío Gravilia, Coordinadora Provincial de Escuelas Rurales, que ella siempre quiere estar y siempre está. Muchas gracias a todos por darme en cuenta con este encuentro. Tengo muy poca experiencia en lo que es ámbito rural, pero yo pienso que estos espacios así son muy, muy ricos, muy enriquecedores. Muchas gracias a todos por el espacio. Igual. Muchas gracias. Conocer la experiencia de ustedes para nosotros es muy, muy valioso. Gracias, Alejandra, por la invitación. Estefanía, a todos los colegas que han compartido sus experiencias, les aprendí mucho. Y felicitaciones por esta semana tan, pero tan importante, tan potente, tan llena de significados, tan al rescate de esas historias. Gracias. A ustedes. A ustedes que le intentan. Gracias. Gracias. Gracias.